Autoridades en Sinaloa, México, sospechan que el crimen organizado estaría detrás del asesinato del director de Miss Mundo México, Hugo Castellanos Jiménez, quien fue secuestrado después de una coronación en un certamen de belleza en el estado de Sinaloa y su cadáver apareció horas después. Juan Carlos Altamirano con los detalles de lo ocurrido. Hugo Rubén Castellanos, dueño y director de Miss World México, fue secuestrado y asesinado en Culiacán, horas después de haber coronado a Melissa Lizárraga como Miss Sinaloa 2016. Se desempeñaba como director de Miss World México y que lamentablemente perdió la vida. Según la versión oficial, cuatro hombres encapuchados y armados con rifles de alto calibre detuvieron la camioneta donde viajaba Castellanos, acompañado de tres personas, entre ellos alguien identificado como Edgar N., ciudadano estadounidense. Bajaron del vehículo al chofer y a su acompañante. Horas después se encontró el cuerpo de quien fuera organizador del certamen de belleza. Se localiza una camioneta Cheroke y que en el asiento trasero se aprecia un cuerpo sin vida con impacto de arma de fuego. Aunque hasta el momento las investigaciones señalan un presunto secuestro, para este especialista en seguridad nacional es muy probable que el asesinato de Hugo Castellanos esté relacionado con el crimen organizado. Hay una vinculación ineludible. No sabemos todavía si este hombre fue parte de algún acuerdo con estos grupos de narcotraficantes en Sinaloa, si lo presionaron, porque también puede ser un caso en donde los presionan para que gane tal o cual modelo. Y es que según Salvador García Soto, el mundo de los concursos de belleza y el del narcotráfico mantienen una cercana relación que se basa en presumir mujeres hermosas como un trofeo para los criminales. El caso más evidente que tenemos es el de Joaquín El Chapo Guzmán. Su esposa Emma Coronel fue también reina de un certamen de belleza. Ahí la conoció y por lo que se puede colegir, pues es muy probable que también él la haya apoyado para llegar a estas alturas. Por su parte, el consulado norteamericano en Hermosillo, Sonora, confirmó que Edgar N., sobreviviente al ataque y residente en los Estados Unidos, se comunicó con su familia para expresarle que fue liberado. Se espera que en breve rinda su declaración. En Ciudad de México, Juan Carlos Altamirano, Univisión.